Y ese es el final de la historia. ¡Hey! Hola amigos, vengan para acá. Quiero dedicar los próximos cinco minutos para darte algunos tips, algunas ideas de cómo transmitir y hacer tus lives, salir en redes sociales, salir en YouTube. Esto es para novatos. Si tú eres una persona experta, que tienes una idea de lo que estás haciendo y eres fantástico, este video no es para ti. Este es para novatos como yo. Yo no tenía ninguna idea de lo que yo estaba haciendo gracias a mi amigo Arnaldo y otras personas que me han ayudado. Yo quiero compartir lo mismo que me ayudó a mí. Quiero compartirlo contigo. Este, por lo menos cinco o seis ideas importantes. Lo primero, este es un estudio dedicado para lo que nosotros estamos haciendo. Yo pongo mis cosas aquí y no las muevo. Esto es un background que tengo. No las muevo. Una cosa muy que dificulta mucho es la inconsistencia, que a veces tienes una cosa y después la quita y la tienes que usar. Es la misma mesa que se usa para comer. Es la misma mesa donde grabas. Es la misma mesa donde la gente se reúne. Es la misma mesa donde juega dominó. Así que tener un estudio dedicado o una parte de tu casa, una sección de tu casa, una sección de tu oficina donde solamente grabas de ahí es importante. Así que vamos a ver algunas de las cosas que están aquí. Lo primero que necesitas es algo que se llama un ring light. En español se llama una luz de anillo. Este ring light lo que hace es que le quita, te da una reflexión en tu cara consistente. En otras palabras, no te ves como un personaje de Batman, que la mitad de la cara está oscura y la mitad de la cara está con luz. Esto le da una reflexión. Aquí esto viene con un trípode. Te voy a decir en el link donde puedes comprarla. Aquí puedes poner el teléfono. Esto viene con un control remoto que tú puedes tomar fotos, hacer clic para tomar fotos. Muy sencillo, muy barato. Una pequeña inversión hace mucha diferencia. Aquí yo tengo mi computadora. Cuando yo me siento a predicar y en este momento estoy usando la cámara. En mi computadora yo veo mis notas, están más o menos en la misma dirección para no tener que estar así y así y así y así. Aquí están mis notas y aquí estoy predicando. Tenemos un micrófono que junto con la cámara y un micrófono hacen que la voz sea mejor. En este momento no estamos grabando con el micrófono para que tú veas la diferencia. Voy a poner otro video con el micrófono para que veas la diferencia. Esto es lo que ven aquí detrás de mí es el estudio. No hay un montón de cosas todas desorganizadas. Tiene los colores, tiene un contrasto bonito. Aquí yo me compré esta luz. Esta luz. Bueno, yo me lo regaló mi amigo. Esta luz la pusimos ahí atrás. Eso baña la pared. Muy sencilla. Le puedes cambiar el color. Está ese color, está ese color. Puedes poner diferente background. Una cosita sencilla hace una gran diferencia. El azul es el que está. Yo tengo mis libros porque yo soy autor. Así que tengo mis libros aquí. Un background bastante sencillo, pero atractivo. Muy bien. La última cosa que queremos conversar es la importancia de mirar directamente a la cámara. Yo a veces no uso esta grande, sino que uso esta chiquita. Esta chiquita es muy sencilla, mucho más barata. Aquí se puede poner el teléfono. Te la pones aquí. Lo único que la diferencia entre esta de aquí y esta de aquí es que esta tienes que quitarte los lentes. Porque si no, te vas a ver en los lentes esta reflexión de la luz que parece como un cocodrilo. Aquí se va a ver. Si no tienes lente, esta funciona bastante. Pones tu teléfono ahí, la pones a tus ojos. ¿Ok? Por ejemplo, hay gente que cuando está hablando la cámara, está así. ¿Verdad? Bájate un poquito, camarógrafo. Así, así. Que se le ven todos los pelos de la nariz. Y se ve el techo. Tú no eres rufero. Tú eres pastor. No hay necesidad. Si tú ves el techo, lo estás haciendo mal. ¿Ok? Analiza tus videos. Si ves el techo, lo estás haciendo mal. También la gente está hablando así de lejos, de lejos, así, así de lejos. Y se ve allá la cámara. No, no. Tienes que estar más cerca, pero tampoco tan cerca que estés enfrente de la cámara. ¿Ok? Una distancia apropiada. Unos tres pies suficiente. ¿Ok? Háblale a donde ves la camarita. No le hables aquí. O a la gente, yo hago sermones que la gente está predicando aquí y la cámara está por este lado. Háblale a la cámara. Háblale a la cámara. Háblale a la cámara. Muy bien. Espero que esto haya sido de bendición. Voy a poner. ¿Dónde puedes conseguir todas estas cosas sencillas en Amazon? Te voy a poner los links para que solamente le cliques y los puedas conseguir ahí. Espero que esto te ayude a mejorar y que juntos podamos dejar de ser novatos y crecer más. Háblale a la cámara.